El momento de escuchar a nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Previamente iluminada Fausto, se inició la reunión ahora, hace tres minutos que entró Wendy Sherman, la subsecretaria de Estado, a la reunión con el presidente. Ella había llegado temprano, como dijo Juan, había hecho algo, varias reuniones preliminares, pero con el presidente ya oficial, ya entró, tiene tres minutos que se inició la reunión. Esa es la noticia del día y puede ser que haya finalmente... Vamos a seguir dándole seguimiento, claro, mientras estamos aquí, hasta las seis de la tarde. Fausto. Muy buenas tardes, iluminada, muy buenas tardes, compañero de la mesa, buenas tardes a Karina, a Francis. Buenas tardes, país que no se escucha, de la Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. El país hace poco fue estremecido por el asesinato de la joven Chantal Jiménez. Y realmente esto se va convirtiendo en un círculo vicioso. Hace varios días fue Chantal, después viene otra persona y otra persona y otra persona y no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Primero porque el feminicidio es, en términos de delito penal, es un invento. Usted escucha hablar de feminicidio, eso no existe, es una construcción social para darle respuesta a una situación que afecta al cuerpo social. Lo que existe es homicidio o asesinato. El homicidio no tiene una tipificación. Nosotros escuchamos discursos, 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 discursos y más discursos, Pero realmente desde el Estado, de las instituciones, hay poca voluntad para enfrentar esta situación. Muchas mujeres han caído, muchas mujeres seguirán cayendo. ¿Cuál es la característica de las mujeres que han caído y las que seguirán cayendo? Que son pobres. Entonces, el día que acá comiencen a caer las mujeres de la clase media alta y las mujeres ricas de este país, inmediatamente el feminicidio se va a convertir en un delito tipificado. Mientras tanto, el delito no está tipificado. ¿Por qué no está tipificado? Porque lo que está tipificado es el homicidio. O sea, para que la mujer se pueda condenar a su agresor, la mujer debe de estar muerta. Entonces, si se aprobase el nuevo código penal que está en el Congreso de la República, que todavía está a falta de sanción, porque hay tres benditas causales que dividen eso entre los liberales y los conservadores, donde sí está la figura del feminicidio, como delito penal, como también está el sicariato y otros delitos, pero hoy esos delitos no existen. Por lo tanto, no tienen una tipificación penal. Mientras tanto, las mujeres pobres siguen cayendo de mano de sus agresores, de sus verdugos, y no hay una respuesta. Lo que hay son titulares, lo que hay son comentarios, pero no hay una respuesta de los poderes públicos. A todas estas mujeres que han caído de mano de sus verdugos, le ha fallado la sociedad, le ha fallado el liderazgo académico, le ha fallado el liderazgo empresarial, le ha fallado el liderazgo político, le ha fallado el Estado. ¿Por qué? Porque no hay una forma de usted poder, ustedes no ven lo fácil que fue que el papá le pidiera a Chantal que retirara la querella. Lo fácil que fue. Si hubiese existido un delito tipificado como feminicidio, ese hecho estuviese inmediatamente imputado, estuviese tipificado, y probablemente esa persona con esa acción estuviese presa, probablemente a 10 años, o por lo menos con una medida de coerción para conocer juicio y posteriormente condenarlo. Pero no puede, ¿por qué? Porque cae dentro de cosas de riña, cosas menores, te dice un comentario que te iba a matar, pero vas relajando, el hombre sale, entonces cuando vuelve y ataca, entonces la mata. Entonces, esto se ha convertido en una pandemia social. ¿Por qué? Porque el hombre no asume en el nuevo rol de la nueva masculinidad, no termina de entender que no importa lo que le regale a la mujer, la mujer no es propiedad de él. La mujer no es propiedad de él por más cosas que pueda regalarle. Entonces, nosotros no podemos buscar excusas que la mujer estudie, que la mujer se prepare, que la mujer no dependa de hombres, no, porque eso no valida ningún asesinato contra las mujeres. El hecho de que alguien le regale una jipeta, le regale una casa, eso no valida. Ahora, el día que esa figura esté tipificada, y si no pueden aprobar el código, el nuevo código penal por tema del pugilato entre las tres causales, aborto sí, aborto no, que por lo menos ese código le hagan esa modificación y se agregue, y se agregue ese delito para que los jueces del Ministerio Público tenga un elemento que le permita poder configurar un delito y poder aplicar una pena. Por ejemplo, que haya un presupuesto que se establezcan, bueno, si la persona le vociferó, si la persona mandó un mensaje telefónico, si la persona... Bueno, todo eso se configura como que cae dentro de este delito, ¿verdad? Entonces ya la persona estaría más tranquila porque ese verdugo estaría ya alejada de ella. Pero no, como están las cosas, no pasa absolutamente nada. Vuelvo y reitero. Te he visto una pregunta, que está muy interesante tu comentario, discúlpame que te interrumpa. No, no, para adelante, sí, cómo no. ¿Y qué podemos hacer entonces con el individuo que mata a la mujer y luego se pega un tiro a él también? No, pero imagínate, ya hay... La tipificación ahí... Ya hay él, en ese caso, Esteban, ya él se aplicó su propia pena. Sí, pero lo que te quiero decir que entonces el hecho de que exista una pena más severa y que exista una tipificación no evita que un individuo que no tiene amor ni siquiera por su propia vida... Está bien, es el caso... Sí, es el caso extremo. No, no, no solo el caso extremo. Hay que hacer un levantamiento de cuántos feminicidios se han producido, ¿verdad? Pero aparte de eso, de los feminicidios que se han producido, ¿qué porcentaje de los feminicidas luego se pega un tiro para terminar muerto o intentar suicidarse? En el año 22, de 58 feminicidios que se cometieron, 19 se quitaron también la vida. Pero mira, este dato, este dato, Esteban, mira, se recibieron 35 denuncias de violencia entre los familiares en lo que va del trimestre del 2023. O sea, ¿qué es lo que nosotros estamos planteando, Esteban, ingeniero? Lo que nosotros estamos planteando es que si hay una tipificación de feminicidios que no existe en la normativa dominicana, los legisladores entenderán qué cosas podrán agregar, qué cosas no, pero si existiese el feminicidio como algo tipificado, entonces todas estas situaciones, Esteban, que se dan, que llegan al Ministerio de la Mujer, casa de acogida, todo esto sería innecesario, ¿por qué? Porque inmediatamente se da una señal, una señal por leve que sea, inmediatamente el Ministerio Público tiene una norma para accionar, cosas que hoy no puede hacer, por ejemplo, en el caso de Chantal, ¿qué pasó? Ya hubo una tentativa de homicidio, él le disparó, pero ¿qué pasó? Eso quedó dentro del orden privado, por ejemplo, no, retira la querella, no, vamos a buscarle un bajadero a eso. Con ese delito ya configurado, tipificado, eso sería imposible, porque el Ministerio Público tendría que actuar de orden público, debería actuar de orden inmediatamente, entonces, tomar a esta persona, porque ya hay indicio de que las va a matar, pero yo me fui al extremo, hubo una tentativa de homicidio, un mensaje de WhatsApp, un comentario fuera de tono, etc. Pero eso ya el legislador se va a encargar de hacer una gradación de todo eso, para ver entonces qué medidas se van tomando en la medida de los hechos que se van presentando. Pero mientras tanto, no existe absolutamente nada. Las mujeres son presas fáciles de sus agresores y de su verdugo. Entonces, nosotros queremos, a través de este potente micrófono que se escuche en todo el país, pedirle al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que es un hombre sensato, que es un hombre que conoce la realidad de los barrios de la capital, porque es un hombre que viene de Cristo Rey, un hombre que conoce esa realidad, que por favor vea la posibilidad de si no se va a aprobar ese nuevo código, por lo menos que el código que tenemos se le haga una adenda, se le haga una modificación a los fines de que la figura del feminicidio se convierta en parte de nuestra normativa. Y al presidente del Senado, un hombre también con mucha sensibilidad social, don Eduardo Estrella, también para que hagan conciencia de que hasta que no exista una norma que por lo menos tipifique estos hechos y que frente a cualquier situación que se pueda presentar en una relación de un hombre y una mujer, inmediatamente el sistema punitivo se active y permita que a ese agresor, antes de llegar a las vías de hecho, pueda ser detenido y pueda ser procesado y se le pueda conocer una sentencia, se le pueda conocer, vamos a decir, medidas que permitan que esa mujer pueda volver a tener su vida sin ningún tipo de peligro. Por ahí anda en las redes una llorando, anda una mujer por ahí llorando y esperamos en Dios de que esa mujer no termine muerta. ¿Por qué? Porque el hombre dice que la va a matar. Entonces hace falta que el feminicidio sea aprobado en el cuerpo legislativo de la República Dominicana.